Otro problema donde aparece la división por x menos algo. Recuerden, siempre que aparece un problema con dividir por x menos a, seguramente tenga que usar teorema del resto y o regla de Rufino. Y acá me dicen que, planteé si hay algún valor de n tal que este polinomio p de x sea divisible por esta. Para que sea divisible, el resto de la división tiene que ser cero. Entonces, con el teorema del resto, yo digo, el resto de la división de p de x por x menos a, debe ser igual a cero. Esa es mi condición, eso es lo que tengo que plantear. ¿Y cómo era el resto de esa división? Era el valor numérico del polinomio calculado para x igual a a. Entonces, lo único que tengo que plantear, si yo digo que el resto de p de x, perdón, acá en vez de x menos a voy a poner x menos 2, y acá voy a poner 2. O sea que calculo el valor de este polinomio cuando x vale 2. El polinomio evaluado en 2 es 2 al cubo, más n por 2 al cuadrado, menos 2n por 2, x vale 2, más 5, y debe ser igual a cero. Acá me queda 8 más 4n menos 4n más 5 igual a cero. Se van, se cancelan 4n con menos 4n, y me queda que 13 es igual a cero. Yo acá tengo que decir que no existe un n tal que 13 sea igual a cero. Entonces, la respuesta es no, no existe. Y si no lo hubiera hecho con la regla de Ruffini, si lo hubiese hecho con, perdón, con el teorema del resto, si lo quiero hacer con la regla de Ruffini, planteo la división. Y voy a tener que llegar a la misma ecuación. Bajo los coeficientes 1n menos 2n, 5. Como estoy dividiendo por x menos 2, pongo acá 2, dejo el menos ahí, bajo el 1, 1 por 2, 2. Sumo n más 2, esto multiplicado por esto me queda 2n más 4, hice la distributiva. Sumo y acá me queda, menos 2n más 2n se cancela. Queda 4, 4 por 2, 8, y no hay forma de que esto sea cero. No hay valor de n porque desaparece, de manera que el resto de la división sea igual a cero.